Jeremy Frimpon, un jugador que apuntar para el Real Madrid. ¡Arrancamos! ¿Qué hay chicos? Muy buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo de Madridismo al Día TV, vídeo en el cual vamos a hablar de un futbolista que ya hemos analizado hace bastante tiempo en el canal, que hemos estado observándole porque es un futbolista que realmente nos atrae bastante dentro de las zonas sensibles de mejora del Real Madrid, no es otro que efectivamente el futbolista de Países Bajos del Bayern Leverkusen, Jeremy Frimpon, que ha empezado, a diferencia de su equipo, la temporada bastante bien, dando asistencias, incluso marcando goles y siendo un jugador clave dentro del esquema del Bayern Leverkusen y si éste quiere mejorar sus prestaciones en la Bundesliga, desde luego va a tener que tirar mucho de Jeremy Frimpon o también de la futura recuperación de Florian Bills. Jeremy Frimpon es un lateral derecho joven, en proyección, en crecimiento lateral eminentemente ofensivo, con gran capacidad de llegada, un jugador con un muy buen golpeo de balón y que sabe aparecer en modo elemento sorpresa y un futbolista que además sabe crear y construir juego dentro del flanco derecho, es un constructor de juego, un futbolista que aporta desde la llegada, un jugador súper rápido y que le daría una potencia máxima al lateral derecho. Me diréis, Jique, en la fábrica del Real Madrid hay jugadores que se están trabajando dentro de la línea de lateral derecho. Estupendo, ya sabéis que yo valoro mucho las posibilidades que pueden tener Vinicius Tobías o Alex Jiménez, pero la realidad es que todavía no son jugadores para el primer equipo y no sabemos cómo va a ser su evolución. Parece que puede ser interesante, pero Jeremy Frimpon ya es uno de los mejores laterales derechos de Europa. Estamos hablando de un futbolista ya consolidado en una de las mejores ligas de Europa. Hablamos de un futbolista que da la sensación de que puede dar un salto un equipo importante y sigo pensando que el lateral derecho, al igual que la zona de arriba, la zona de nueve, es la zona más sensible que debe mejorar el equipo. Entonces, creo que hay que agendarlo. Es un nombre que hay que subrayar para el Real Madrid 2023. Creo que es un jugador que tienes que invertir dinero, pero creo que tampoco un dineral para hacerte con sus servicios y es de esos jugadores que te va a mejorar. Lucas Vázquez no es lateral derecho, Dani Carvajal ya sabemos lo que es, es un futbolista de momentos dentro de la temporada que gracias a su experiencia te puede aportar. Pero dentro de una línea regular de un número importante de partidos va a haber momentos donde flaquee porque su físico genera algunas dudas en forma de lesión. Por lo tanto, este perfil de futbolista, Jeremy Frimpon, Pedro Porro, laterales derechos de equipos intermedios Champions, pero que no cobran unos salarios incalculables y que no están en equipos realmente de valor en el viejo continente, siendo buenos equipos, siempre una línea de respeto, pero que no están en equipos top. Vaya, y creo que ahí el Real Madrid siempre debe estar atento, como digo, en esos puestos donde hay una capacidad de mejorar bastante, bastante evidente. O sea que bueno, quería recordar un poquito este nombre que ya comentamos en el canal, lateral derecho ofensivo internacional por Países Bajos, lateral derecho largo, lateral derecho para aportar llegada, conducción, desborde y también pues eso, para dar calidad dentro de un cuadrante derecho. ¿Es jugador nivel Real Madrid? Pues yo pienso que lo puede ser y que me gustaría verlo en un gran equipo. ¿Que el Real Madrid lo fichará? Pues hombre, no tengo ni idea y no sé si es probable, no sé si está ahí, pero para mí, José Ángel Sánchez, desde luego y compañía, deberían apuntar claramente este nombre. Jeremy Frimpon, lateral derecho del Bayer Leverkusen.